Música Cometemos con los brazos muchos errores. Os habréis fijado que cuando vamos corriendo vemos a la gente que oscila su tronco y provoca este desplazamiento totalmente erróneo. No aprovechamos nada. La energía que nos provoca nos da nuestros brazos. Pues hay gente que hace esto. Eso no está bien. Al igual que tampoco está bien que vayamos corriendo sin mover los brazos. Otro error. También nos podemos encontrar a gente que en ese braseo, en ese movimiento de brazos no tenga el brazo bloqueado y lo que haga sea este movimiento. Tampoco utilizamos. Necesitamos a nuestros brazos, amigos. Los brazos son muy importantes y ese braseo nos va a ayudar primero a que corramos un poquito más ya que nuestro corazón pueda latir mucho más deprisa. Es importante que impliquemos a todos nuestros grupos musculares. Así que voy a hacer unos ejercicios para que lo hagáis hacer con vuestros brazos para que lo hagáis de forma correcta. Para ello os voy a decir primero cómo debe ser el braseo de forma correcta. Brazos 90 grados. Ligeramente separados del tronco. Las manos. A mí me gusta decir que es como si tuviéramos dentro de las manos unas mariposas. No las debemos hacer pupa, así que no se debe apretar en exceso y tampoco no pueden relajarse porque se pueden escapar nuestras mariposas. Así una posición cómoda de semiflexión. Y lo único que vamos a hacer es, desde nuestro eje que está en los hombros, mover los brazos. Es muy importante el trabajo de core porque aquí estabiliza. Nuestro tronco no se mueve. Totalmente va alineado. Mantenemos toda la posición correcta de nuestro core. De tal manera que lo único que se mueven son los brazos. Este sería el movimiento. En el mismo plano. No existen rotaciones. No existen este tipo de ascamientos. Y tampoco irían aquí. Necesitamos trabajar nuestros brazos. Se deben de mover de forma correcta. Y como os digo es importante los 90 grados ligeramente separados y las mariposas. ¿Y qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Cuando vamos, todo sencillo. ¿Veis que corriendo todo es sencillo? Pues ¿cómo podemos trabajar? Si estamos en nuestras casas, podemos coger a un kilo de legumbres, de arroz, de cualquier cosa que tengamos que nos pueda servir un poquito de peso. Entonces nos miramos al espejo. Es importante, sí. Primero nos peinamos, nos ponemos guapos o guapas. Y después con este peso que tenemos extra de un kilo, nos colocamos, fijamos nuestro core bien fijo y lo que haría seríamos bracear durante 30 o 40 segundos con ese peso extra que nos hemos puesto en las manos. En este caso no hay mariposas sino ese peso. ¡Gracias! ¡Gracias!